Bienvenidos a la primera charla de este taller en línea de GBIF España sobre uso y aprovechamiento de los portales de datos de biodiversidad de GBIF y también en nuestro entorno. Bueno, como primera charla es una charla introductoria y para abrir el tema pues empiezo con un esquema de una nube de usos de estos portales de biodiversidad en concreto de GBIF. Bien, ¿qué vamos a ver en esta charla introductoria? Bueno, pues vamos empezando por empezar, empezando a aterrizar el concepto de portal de datos de biodiversidad en el contexto de este taller y también del mundo GBIF. Una breve reseña o desvío para aclarar la diferencia entre portales de datos y repositorios de datos y una de las consecuencias que eso tiene. Para luego ver muy brevemente porque se va a ver más en detalle a lo largo de las sesiones y ejercicios de este taller que es lo que encontramos en los portales de biodiversidad y algunos de los elementos que hacen de ellos más útiles. Y por último, pues dedicaremos unos minutos a repasar la creación y el desarrollo de la comunidad de Libid Alvases, que es la que agrupa aquellos nodos de GBIF que se basan en el mismo código para sus portales de datos y que también veremos algún detalle de esto. Muy bien, antes de entrar en materia, unas diapositivas, solamente una para introducir lo que es GBIF y qué se propone y qué es lo que hacemos. GBIF es una organización intergovernamental, sus miembros son países, con un objetivo muy claro y muy concreto, que es poner a disposición de todo el mundo los datos de biodiversidad, vengan, de donde vengan, pero con un énfasis en ciencia. Esta organización internacional se articula a la hora de perseguir sus objetivos en una Secretaría Internacional, Consejo de Copenhague y una red de nodos nacionales, que es ahí donde trabajamos la unidad de coordinación de GBIF en España. Como nodo nacional de GBIF, nuestra misión es, por un lado, contribuir a los objetivos de GBIF, esto es la aplicación de datos en línea para uso por parte de todos aquellos que lo necesiten, pero también atendiendo a las necesidades y a las prioridades del país. En ese sentido, nosotros como nodo nacional, pues apoyamos a instituciones, a proyectos, a organizaciones en sus objetivos de hacer ciencia, de hacer educación, de contribuir al conocimiento de la biodiversidad, en el entendimiento de que en ese proceso los datos que se generan también acaben formando parte de la red global de datos de GBIF. Así hacemos talleres de formación, software, un portal con el contexto nacional para biodiversidad, también datos ambientales, etc. Bien, portales de datos de biodiversidad. Empiezo por utilizar el concepto de datos frente a la información. Datos es un material con el que generamos información y, en última instancia, conocimiento y sabiduría. Pero hay que tener claro que lo que para uno es datos, para otro puede ser información. Así, por ejemplo, para un científico que estudia ecología o biología de una especie, pues los datos son los puntos donde aparece esa especie. O para un taxón pueden ser los artejos de las patas de un escarabajo. Pero igual para un ecólogo, para el que hace gestión, el dato es que si el escarabajo está ahí o no. O para un nivel más superior o más integrador, un gráfico donde se muestran las distintas distribuciones de una especie. O incluso, como dice un colega, para algún político puede ser directamente el pie de la imagen o de ese gráfico. Bien, entonces, de todas maneras, la característica que hace que una pieza de información sea un dato es que se pueda analizar. Y, bueno, ya veremos más adelante y recalcaré. Datos es el material con que nosotros creamos nuestras respuestas y no las respuestas en sí. Así, vemos a nuestro alrededor que aparecen multitud de plataformas que pueden considerarse portales de biodiversidad. Que se distinguen por su ámbito espacial, temporal y taxónico. Podemos tener portales que afecten a toda la Tierra, que sean globales, o bien que tengan información o datos sobre un gobierno regional, o bien sobre también sobre un ámbito, puede ser el marino o el terrestre, etc. También puede estar centrados en un grupo taxonómico, puede ser aves o insectos, o bien tener otras ambiciones más amplias. En cuanto al contexto, también esto es importante. O sea, hay datos que se generan dentro de un proyecto de investigación, otros dentro de iniciativas de Cine Ciudadana o como parte de un currículum universitario. Y es importante tener el contexto de cómo se generan estos datos a la hora de utilizarlos correctamente. Y esto, llevar al mundo del portal de datos es lo que se conoce como los metadatos. Los metadatos, que es quién genera esa información, con qué metodología, con qué fines, en qué ámbito, etc. Y que nos van a servir para utilizar mejor esos datos. Por último, también en cuanto a los portales de datos de Cine Ciudad, pues vemos que varía mucho en cuanto a qué servicios y a qué herramientas ofrecen. Así, unos pueden facilitarse únicamente visualizaciones sobre la información que contienen, o incluso permitir descargas. Algunos incluyen herramientas básicas de análisis para comparar distribuciones o distintas partes de la información que aportan. También herramientas de navegación a través de los datos o filtros sobre los mismos. Frente a este mundo de los portales de datos, también está la idea de, el concepto o plataformas de, que son consideradas repositorios. Estos repositorios pueden ser bien de publicaciones, pueden ser de juegos de datos, pero sí tienen unos elementos comunes que se especifican en esta diapositiva. Así deben asegurar la presidencia y preservación a largo plazo de esos conjuntos de datos. Deben estar apoyados por una comunidad científica o por una institución. Esto está relacionado también con el primer requisito de garantizar la preservación y el acceso a esta información a largo plazo. De ahí el tercer requisito. Y que este acceso sea sin restricciones innecesarias. Por último, debe proporcionar estos repositorios unas condiciones claras de uso de los datos y acceso a los mismos, que es lo que viene a denominar las licencias. Y que estos deben estar asociados a cada conjunto de datos. Repositorios de datos en el mundo científico y aledaños, pues hay unos pocos ahora mismo. Y aquí traigo algunos a modo de ejemplo. Algunos son generalista, como diría, Big Share o Zenodo. Otros son repositorios institucionales, como Digital Physics, que alberga tanto publicaciones como juegos de datos. O también pueden estar ligados a disciplinas científicas en concreto, como Damings SRD, que es un repositorio de datos para conjuntos de datos generados en estudios ecosistemas a la Europa. Sobre la base de los repositorios podemos decir que un portal de datos es un repositorio y mucho más que eso. La diferencia clave es que en un portal de datos todos los registros, las unidades de información, las filas de la tabla, los registros de una base de datos, están expresados bajo un mismo estándar. Y esto posibilita que pueden ser indexadas y por tanto se pueden hacer búsquedas sobre los mismos y se puedan filtrar. Esto es acceder directamente a los datos y no sobre la base de los metadatos, descargando los datos, etc. Que es lo que tendríamos que hacer si tuviéramos un repositorio delante. Cumpliendo este requisito de estandarización de todos los registros que contiene bajo el mismo estándar, pues podemos decir que la integración y la agregación de los datos dentro de un portal que cumple estas clasísticas es total. Y si además se utiliza un estándar de amplio implantación, estos registros se pueden integrar con otros que cumplan el mismo estándar, aunque estén en otros portales. En estos tiempos se habla de que los datos cumplan los principios de sus siglos en inglés, pero que en castellano queremos decir con estas siglas que los datos sean fáciles de encontrar, que sean accesibles, que sean interoperables y además que lo pueden reutilizar. Entrando más en detalles concretos de los portales de datos, decir que en este taller, de todo lo que entendemos por biodiversidad, que va desde lo molecular a los ecosistemas o incluso a la biosfera, pues nos vamos a centrar en la parte central, valga la redundancia del que va que la biodiversidad, que son las especies y las poblaciones. Y así en los portales que sirven este tipo de información, pues también podemos distinguir varios tipos de conjuntos de datos. En primer lugar tenemos los que podemos definir como de distribución de especies o de registros de presencia o de observaciones. Entonces, hay aquellos cuyas filas, cuyas unidades de información nos hablan de dónde está un aspecto en concreto, en qué tiempo, en qué lugar. Es observaciones individuales, por decirlo de alguna manera. Estas observaciones individuales pueden agruparse bajo una misma metodología, un muestreo sistemático, y entonces estamos hablando de juegos de datos basados en eventos. Este evento, pues en un transecto, pues en una parcela, es muestrada de manera sistemática, en muchos casos de manera repetitiva. Ese es un tipo de juegos de datos que encontramos en estos portales. Y frente a estos juegos de datos basados en muestros sistemáticos, tenemos aquellos que agrupan observaciones aleatorias. Aquellas que se realizan sin un plan sistemático, que son las típicas que por ejemplo encontramos en las colecciones de historia natural, donde los ejemplares que van a parar a las mismas provienen de expediciones más o menos organizadas, pero con un muestreo no sistemático. Y frente a estos juegos de datos, donde la unidad es la observación individual respaldada, por ejemplo, tenemos las checklists, que son conjuntos de datos que nos dan listas de especies agrupadas con una característica común. Pueden ser especies invasoras en un territorio, la lista de especies invasoras en un territorio, o bien una lista de especies atropelladas en la carretera en un determinado contexto geográfico temporal, o bien especies protegidas, o simplemente las que podemos encontrar en un grupo taxonómico en un lugar específico. Bien, y ya después de haber introducido lo que es un portal de datos, las características que tiene, el tipo de información que sirven, traigo en esta diapositiva tres elementos que son claves para que esos registros, esos datos, se puedan utilizar de la manera más amplia posible y de la mejor manera posible. Esos tres elementos son, por orden, tal como está en la diapositiva, el primero, los identificadores únicos y persistentes, que van a hacer posible que nos podamos referir a esa información en los contextos en los que la usemos, publicaciones, otros juegos de datos, etc. Y en el mundo de los datos de biodiversidad y en el de GBIF, los identificadores de este tipo que más se utilizan son los llamados DOIS, Digital Object Identifiers, que son bastante conocidos, puesto que son los que se usan en las aplicaciones científicas modernas. Estos DOIS permiten trazabilidad y métricas. Esto es, permite saber los usos que se hacen de esa información y esto es importante para el que proporciona el autor de ese juego de datos, para saber qué impacto está teniendo ese juego de datos que ha publicado y también es importante para el usuario, para saber el origen de los datos y saber el contexto y tener una idea de las características del juego de datos de los registros que tiene delante. Con esto pasamos al segundo elemento, que son licencias estandarizadas, que nos van a permitir saber qué puedo y qué no puedo hacer con esos datos y en qué condiciones los puedo utilizar. Que sean estandarizadas tiene una importancia grande, ya que en un entorno masivo de integración de información, y por ejemplo en GBIF, recordemos que son más de 60.000 bases de datos las que Federa, pues no tener que bucear en características específicas de cada juego de datos para ver qué se puede hacer es importante. Las redes de datos de GBIF son tres las licencias del esquema Creative Commons, que es el de amplia implantación en este contexto, las que se pueden utilizar. La primera es CC0, esto es, los autores y propietarios del juego de datos que se publica renuncian a cualquier derecho sobre el mismo, por tanto podemos utilizar esos datos como queramos, sin más. El segundo tipo de licencia es CC BY, que requiere que si utilicemos ese juego de datos tenemos que citar la fuente. Y el tercer juego, el de la tercera licencia, además de exigir que se cite la fuente, también restringe su uso a aplicaciones no comerciales. El tercer elemento que hace que los datos sean más útiles y fáciles de reutilizar es los llamados enlaces profundos, que permiten poder enviar un enlace, enlazar desde otro contexto, una página web, una publicación, a una pieza concreta de información dentro del portal de datos. en lugar de que nos envíe a la home del portal. Y esto es muy útil, más aún en dispositivos móviles, donde el espacio para explicaciones y para meter contenidos no es tan grande. Y aquí traigo el ejemplo de un enlace profundo del portal de datos de GIF España, donde en una URL estoy diciendo, estoy enseñando en mapa de distribución, en este caso de Tetaclings Articulata. Gracias. 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 Gracias.